¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El tema de hoy es una toalla de viaje. Es un pequeño organizador para nuestros artículos de higiene dental. Me gusta porque mantiene todo limpio y en su lugar. No se sale. Así que si necesitas hacer uno, quédate conmigo y lo hacemos juntos paso a paso. ¡Comenzamos! Cortamos los listones un poco más grandes del ancho de tu toalla. Y si este tiene algún estampado, fíjate muy bien en qué dirección debes ponerla. Para darte una idea de cómo quedará, dobla la toalla como en la imagen y cose el listón en ese sentido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está. Ahora vamos a medir la toalla para saber cuánto mide de ancho. Casi 16 pulgadas. Bueno, vamos a poner 16. Entonces podemos hacer 4 divisiones de 4 pulgadas cada una. Yo ya las marqué. 1, 2, 3, bueno 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a coser aquí, 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 aquí y acá. Pero antes de hacer estas costuras, vamos a cortar de esta otra espillilla 30 pulgadas. Vamos a ver. Bueno, voy a medir así para no salirme de cuadro. Aquí. Un poquito más. Ahí. Ya lo tengo aquí. ¿Qué vamos a hacer con este corte? Doblamos a la mitad. Aquí está. Muy bien. Ahora, lo vamos a poner más o menos por aquí. La clave es la siguiente. Déjenme le pongo un alfiler. Ah, bueno. Otro detalle muy importante que tienen que verificar es el siguiente. Cuando doblen la toalla, vamos a dividirla en tres partes. Pero la que vamos a coser, donde vamos a hacer las divisiones, esta es la más importante. Vamos a poner la pasta y donde tope, que nos quede un pedacito, igual el cepillo de dientes. Esta es la medida que tú vas a ocupar. En este caso son 7.5 pulgadas de profundidad de cada bolsita. 7.5 pulgadas. Bueno, ahora vamos a coser 4, 4, 4 y 4 pulgadas. Ah, estábamos en el lazo que vamos a coser aquí. Les voy a explicar por qué. Ay, déjenme me pongo en la pasta otra vez. Ahí va. Cuando dobles así y hagas esto, necesitamos que esta cinta nos quede en la mitad y no está en la mitad, entonces la vamos a mover un poquito más arriba. Eso no me voy a joder. Ahí. Vamos a ver si es aquí. Ahí está, no sirve. Ahora me quedo muy arriba. Tiene que caer exactamente en la mitad. Ya sé dónde va a ser. Aquí. Sí, esta es la medida. Me parece bien. Aquí la vamos a coser. Es muy importante que midan antes de coser para que no les quede como mal amarrado. Bueno, vamos a la máquina. Y este se va a quedar aquí. No tiene que estar perfecto así. Puede estar así. No importa. Al amarrarse va a quedar bonito. Bueno, vamos a la máquina. 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 Gracias por ver el video. 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 Y te veo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.